¿Qué tal banda? Yo soy Santos. Y yo soy Ivonne. Y esto es Viajando para que Viajes. ¿Qué tal banda? Pues ya nos encontramos aquí en Los Prismas, aquí en Mineral del Chico, en el estado de Hidalgo. Quiero que vean este hermoso paisaje que tenemos aquí de este lado. La neta es que está muy muy padre aquí. El día de hoy nos tocó un día muy chido. Vamos a caminar hacia acá por este puentecito muy chido. El día de hoy nos tocó, les digo, este clima muy agradable en el cual, pues bueno, está soleado. Y pues déjenme les comento que un poquito acerca de esto, el recorrido fue un aproximado como de 5 horas. Esta vez nos vinimos en una camioneta en la cual pues veníamos varios en grupo. Ahorita se los vamos a presentar. Y pues déjenme les digo acerca del costo de la entrada aquí a Los Prismas. El costo es de 100 pesos por persona, bandita. Y pueden disfrutar de este hermoso paisaje. Y lo que les vamos a mostrar a continuación, banda. Sale, continuamos. Y lo que les vamos a mostrar a los próximos días. Y lo que les vamos a mostrar a los próximos días. Bueno, bandita, pues aquí podemos ver este hermoso paisaje aquí de Los Prismas. Y ahorita van a entender el por qué se llama Los Prismas, ¿sale? Es esta formación precisamente aquí de las rocas, como pueden ver. Pero para eso, pues bueno, nos va a explicar, nos va a ayudar un poquito aquí. Y van a hablarnos y explicarnos un poquito del por qué este nombre, por qué es esta formación. Bueno, banda, como les comenté, pues ya aquí nos va a explicar un poquito acerca de la formación de estas rocas, de estas figuras, de estos prismas, ¿no? Que aquí es donde estamos precisamente. Así que, pues bueno, que nos puedas explicar, amor. No, pues principalmente es por el tipo de minerales que trae el agua. Nos explicaron un poquito de que son originarios de un volcán. Entonces, al momento de solidificarse, toman una forma de prisma que, en este caso, es como hexagonal. Ok, bueno, ahí está una breve explicación de lo que es o el por qué. Porque, pues a lo mejor dicen, bueno, y ahí qué, ahí qué tiene que ver o ahí qué hay que ver o cuál es el atractivo. Pues bueno, es este lugar, además de unas vistas increíbles. Son unos lugares muy padres, muy bonitos para tomar unas muy, muy, muy bonitas fotos. Este, la neta, muy tranquilo también. Entonces, este, pues bueno, bandita, continuamos con esto. Ahí tiene una breve explicación. Igual, pues bueno, obviamente, esto es también para que todos ustedes se animen a venir por acá. Sale, para que visiten estos lugares. Recuerden, pues ya, este, ahí les dijimos cuánto es el acceso a este lugar. Así que continuamos, bandita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!